La Vuelta Ciclista a España vuelve a pasar este año por COIN, aunque con un formato diferente a ediciones anteriores. El domingo 26 de agosto la caravana y el pelotón ciclista pasarán por las inmediaciones del recinto ferial sobre las 2 de la tarde, según el horario previsto por la organización. Y el lunes 27 a las 3 y cuarto aproximadamente, la caravana publicitaria previa a la carrera, integrada por 31 vehículos de 17 empresas, harán parada también en el recinto ferial para ofrecer su merchandising a todas las personas que se quieran acercar. Allí estarán durante una hora y también aterrizarán los 5 helicópteros de la Vuelta para repostar. Debemos aprovechar de nuevo el paso de la Vuelta Ciclista a España por nuestra localidad y un paso con esa particularidad y con ese aliciente. No es lo mismo ver la carrera en cualquier otro punto de su recorrida que verlo aquí en COIN, donde la caravana publicitaria va a ser parada. En el resto del municipio la caravana va en movimiento y los aficionados simplemente pueden ver a los vehículos pasar. En este caso, en COIN harán una parada de aproximadamente una hora, de 3 y media a 4 y media, y por lo tanto yo creo que es el plan perfecto para ver la Vuelta a España. Harán parada técnica, podremos ver los helicópteros aterrizar en el recinto ferial y posteriormente el paso del pelotón, que tanta expectación genera, que tanto atractivo turístico genera y que tanto recurso va a ofrecer a nuestra provincia. Desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de COIN se anima a los vecinos y aficionados al ciclismo a que acudan a disfrutar del buen ambiente deportivo que creará el paso de este evento de primer nivel por la localidad. Es un buen plan en los meses en los que estamos, en época estival, en la que hay muchas personas que están de vacaciones y siempre buscan un plan alternativo a los días de playa y piscina y ese lunes tendremos esa suerte de disfrutar de la Vuelta a España, de todo lo que eso genera. Y hay algo muy importante, el lunes cuando la Vuelta esté en COIN ya estará en directo a nivel nacional e internacional a través de todas las cadenas que ofrecen este importante evento deportivo y por lo tanto COIN va a ser protagonista porque está en los últimos kilómetros ya que la llegada es en Alorín de la Torre y por lo tanto además de aprovecharlo los vecinos de nuestro municipio, COIN va a estar de nuevo en todas las pantallas, en todos los lugares, en los rincones del mundo que estén viendo la Vuelta a España. Albergando este tipo de eventos, COIN continúa siendo un referente deportivo que ha ido creciendo en los últimos años con la organización de grandes acontecimientos de los que muchas personas pueden disfrutar. Estamos muy contentos con esa proyección que damos del pueblo, con un municipio en donde la práctica deportiva es algo habitual, en donde los grandes eventos y los eventos deportivos ya son parte del día a día de nuestro municipio y el mes de agosto, que se supone que es un mes más tranquilo para la actividad deportiva, en la que han parado todas las competiciones federadas, donde los clubes están en pretemporada, tenemos la suerte de tener la Vuelta a España en COIN y por lo tanto, yo la verdad que como concejal de Deporte desde el Ayuntamiento de COIN nos podemos sentir orgullosos de todo ese trabajo que se viene realizando, no solo en estos últimos años, sino a lo largo de mucho tiempo. Tuvimos el colofón de Sevilla Europea del Deporte el año pasado y yo creo que eso además nos ha dado un impulso un poco más alto. Alberto Contador en el equipo 13 Gafredo 19 14 15 16